Luego de cerradas las urnas en cada puesto de votación, las autoridades en el distrito destacaron el buen comportamiento que tuvo la ciudadanía en esta jornada electoral que se cumplió el domingo. Lo primero quiero felicitar a todos los barranqueños y barranqueñas por una jornada en paz, una jornada que se hizo atendiendo todo el cumplimiento de la normatividad, atendiendo el respeto por las autoridades, con la veeduría internacional, con la participación del Ministerio Público, con un agradecimiento muy grande a nuestra fuerza pública, a la Policía Nacional, a nuestro Ejército, a la Armada, a todos los actores que han trabajado para que hoy Barranca Bermeja pueda decir, que le cumplió a Colombia en unas elecciones en paz y en convivencia ciudadana. Bueno, un balance muy positivo en Barranca Bermeja y en todo el Magdalena Medio con relación a la jornada electoral del día de hoy, donde especialmente acá en Barranca Bermeja, que estuvimos concentrados todas las autoridades, podemos decir que se desarrollaron sin ningún contratiempo, que la gente asistió masivamente a todos los puestos de votación, que durante todo el día, pese a las situaciones atmosféricas que se presentaron a primera hora, la gente acudió oportunamente a las mesas de votación, no hubo tanta correría cerrando la jornada, y finalmente, bueno, son cuatro de la tarde, se han cerrado y el parte es totalmente positivo frente al comportamiento, a la actitud, al respeto por el otro, las diferencias, digamos que la fiesta electoral se desarrolló de la mejor manera en el Magdalena Medio. Tanto en tierra, aire y agua, uniformados de la Policía, el Ejército y la Armada Nacional, garantizaron la seguridad en todo el Magdalena Medio, donde no se registró ninguna alteración del orden público. En todos los municipios a nivel general del Magdalena Medio, el reporte es muy positivo, muy satisfactorio, hasta el momento no tenemos ningún reporte que demuestre lo contrario. Un desdoblamiento del servicio de policía que cubrió hoy el plan electoral, está dispuesto para cubrir los puntos más neurálgicos, donde se van a desarrollar estas actividades, en lugares estratégicos de la ciudad, tanto policía, ejército, como la Armada Nacional, los entes de control, los organismos de socorro, seguimos aquí en el puesto de mando, con el fin de seguir haciendo el análisis y la revisión de lo que es la posjornada electoral. Posterior al puesto de mando unificado, las autoridades del distrito, militares, policía y organismos de gestión del riesgo, además del Ministerio Público, realizaron la evaluación de la jornada electoral en Barranca Bermeja. Gracias. 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 Gracias.